Los temas de la semana, la agenda de Interlínea Semanal, me acompañan Javier Bravo, Carmen Martínez aquí en el estudio. ¿Cómo están? ¿Con qué empezamos? La seguridad, San Francisco del Rincón. Vaya revelación, vaya revelación la que estamos escuchando, porque inicia, vamos, un año muy difícil en San Francisco del Rincón, en León, y yo creo que mucho de lo que está ocurriendo en San Francisco tiene que ver con un vacío de autoridad. Tiene que ver con un vacío que está consintiendo el propio alcalde, esperanzado en las recomendaciones de un secretario de seguridad pública estatal que sigue también en una dinámica de justificaciones sobre lo que está ocurriendo. Con el que incluso ya tuvo discrepancias. Con el que ya tuvo discrepancias, entonces yo creo que eso cierra la semana con una situación de mucha irresponsabilidad, negligencia, delicado que incluso él le oculte esta información al ayuntamiento, delicado que él no asuma la responsabilidad, cuando hay este tipo de situaciones, que yo creo que es de lo más natural, yo lo platicaba con Alejandro hace un momento, no le costaba nada decir, bueno, la opción que teníamos, tenía una opción, no pasó los exámenes de control de confianza, ayúdenme a generar una terna, pero hay que designar ya a una cabeza, porque la situación, vamos, no solamente lo requiere, sino además lo apremia. Y yo creo que ahí es donde le está cobrando muy caro el haber concesionado el tema al secretario de seguridad pública estatal, Álvaro Cabeza de Vaca. Yo creo que cuando se elige empresarios para cargos de este tipo, como fue el caso de Ismael, que el gobernador casi lo metió con calzador, primero al PAN y luego a la candidatura, bueno, pues es porque son eficaces, rápidos, decisivos para tomar opciones, no andan como los políticos viendo a quién se le apareció el muerto y la virgen, etc., sino que, bueno, quieren resultados, y es lo que no estamos viendo en este caso, entonces, bueno, parece que los empresarios cuando llegan a la política, también se pasman y adquieren rápidamente los vicios y los prejuicios y la falta de transparencia normal en los políticos. Poco sirve que los empresarios no aporten sus valores a la política, sino que la política los contamine rápidamente. Y también tomando en cuenta que Ismael, cuando era dirigente de la CISEC, sí era crítico en algunos aspectos de seguridad, sí demandaba, sí denunciaba, sí hacía algunas críticas al gobierno estatal, y también, bueno, en particular él a veces también se enfocaba aquí al municipio de León, todavía en la administración de Bárbara Botellos Antibáñez, porque, pues, al ser un empresario aquí, pues, representativo por el calzador León, también era crítico en ese sentido. Ahorita, pues, sí lo vemos como apasmado, como que no se anima a tomar decisiones. Yo creo que también parte de la poca experiencia política que tiene lo lleva a cometer o a retraerse en momentos en donde debería tomar algunas decisiones, como que se retrae, como que yo siento que está esperando la aprobación, en este caso, pues, de Álvar Cabeza de Vaca, como ver qué van a decir, a ver si no sale nuevamente de bronca con el secretario de Seguridad Pública, que primero le reclama, luego Álvar le responde, no, si somos súper cuates, no pasa nada, pero, pues, ahí se nota que sí puede haber algún tipo como de dependencia o de temor del alcalde. Yo creo que son elementos que deben de emancipar a Ismael Pérez, perdón, a Ismael López. Es, este, ya son circunstancias que él debe de entender que recaen en su administración, recaen en su responsabilidad y, este, como dicen en mi pueblo, ponerse los pantalones y tomar las decisiones y nombrar las cosas como son. Este, yo creo que en el pronunciamiento que tuvo, a mí me pareció valiente en el sentido de decir, Álvar, no repartas culpas, los municipios estamos haciendo un esfuerzo con lo poco que tenemos y mucho hemos hecho en darte la confianza para que tú tomes, este, la batuta de la política de seguridad, nos ajustamos a tu política de seguridad. Este, desgraciadamente eso fue, este, prácticamente algo muy, muy, muy pasajero y, evidentemente, regresó al cauce, este, y sigue esperando, pues, una, una propuesta y, en tanto, son tres meses prácticamente de pesadilla en León y San Francisco del Rincón. De lo que pasa a León le podemos echar la culpa a Ismael, pero bueno. Vamos a dejar que el tema de la seguridad, ¿les parece? Porque hay uno que me parece particularmente importante, hablando de gobiernos pasmados y es el asunto del zapotillo y a Bengoa. Bueno, yo particularmente me llamo la atención, se lo preguntaba a Maire Enríquez hace rato uno, ¿por qué el gobernador, si tuvo una reunión con Conagua y con el alcalde, no planteó ahí las cosas a fondo? ¿Por qué tiene que venir al día siguiente a Guanajuato a dar una rueda de prensa y reclamarle a la Conagua que cambie a Bengoa? Hay problemas que no se solucionan con declaraciones de prensa, se solucionan gestionándolo en los lugares adecuados y en las mesas adecuadas. O sea, saber por qué Conagua no puede rescindir el contrato, cuáles son los impedimentos, cuáles son los amarras legales que tiene, discutirlo serenamente, el gobierno qué puede aportar y tomar decisiones. Este ruido mediático, siempre se quejan los mismos políticos de lo que se mediatiza, de lo que se politiza. Entonces, cuando viene aquí Márquez a decir que no quiere a Bengoa, pero no sé si se lo dijo o no al de Conagua, o no sé si hizo lo necesario frente al director de Conagua para dejarte claro esto, me parece una postura demagógica, un juego para la tribuna, no para resolver problemas. Porque además toda la reunión estuvo como envuelta en circunstancias medio raras. O sea, desde el principio, no sé, tres semanas, Miguel Márquez estaba reclamando y declarando que quería la reunión con la Conagua. Era una declaración puntual y que hacía reiteradamente, no, se necesita la reunión con la Conagua. Cuando se va a formalizar, quien da la fecha es el alcalde, el alcalde de León, Héctor López Santillán, es el que dice que se va a dar tal fecha. O sea, unas horas antes, justo en la noche anterior a la fecha que ya nos habían dado, el equipo de prensa nos dice, no, no va a haber reunión. Entonces, pues así se queda, se pospone. No nos dieron ni siquiera una justificación. Bueno, nosotros fuimos ese mismo día, el delegado de Conagua tenía una reunión aquí en León. Fuimos a preguntarle, yo le pregunté, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dio la reunión? Y me dicen, no, ¿cuál no se dio? Ya se dio. O sea, hasta la primera cuestión fue, ¿y por qué no nos informaron que siempre sí se había dado la reunión? El delegado de Conagua es el que dice, fue una reunión exitosa. Que no estuvo en ella. El delegado no estuvo en esa reunión y fue el vocero. La reunión fue en Ciudad de México y yo creo que la declaración la dio tal vez, todavía Miguel Márquez ni siquiera subía el Twitter anunciando que había concluido la reunión. Posiblemente la dio o terminando la reunión o le marcaron para informar, no sé, pero no, él no estuvo. En definitiva, la declaración fue una reunión productiva. Acordaron que iba a venir el titular de la Conagua aquí a León a revisar el proyecto, que sigue a Bengoa y que sí se da esta fecha para el 2018. Ese mismo día pedimos postura tanto a las autoridades municipales como a las autoridades estatales que había pasado la reunión y pues hasta nos mandaron un comunicado de tres párrafos. Estábamos ahí riendo un poco esta situación porque solamente decía que se había acordado una reunión para que el titular de la Conagua venía, para seguir revisando. Todavía. Entonces, vamos, sorprende que, digo, y yo creo que es lo que queda finalmente la lectura transversal de todo este tiempo que ha transcurrido. Los problemas financieros de Abenguan, vamos, vienen boletinándose desde hace más de un año, desde España. Y todavía seguimos revisando la situación financiera y la posibilidad de que siga o no siga con la concesión del acueducto, yo creo que ya es raya en la irresponsabilidad porque estamos hablando más de un año de que la obra sigue ociosa, de que la obra no ha avanzado. Si bien hay una suspensión en lo que toca a la presa, una suspensión judicial, la obra del acueducto, pues, al final de cuentas no está avanzando, ni siquiera por circunstancias propias del conflicto político y social, ecológico, etcétera, que hay en la presa, sino por circunstancias de la concesionaria. Entonces, eso yo creo que eleva la irresponsabilidad, pero sobre todo ya se vuelve risible la pirotecnia política que se utiliza para poder justificar su propia negligencia. O sea, esto de que yo ya no le creo a Abenguan, a ver, te vienen diciendo desde hace más de un año que tiene problemas financieros. Entonces, prácticamente ya... Aquí no debería creerle en todo caso a Conagua, ¿no? Claro. Por supuesto. Eso es que siguen defendiendo la... Y yo creo que también algo que queda ahí es, a ver, Abenguan todavía, con las circunstancias financieras, la detención de la obra, la propia factibilidad, ni siquiera han fluido recursos a la filial que crearon, Acueducto El Zapotillo, que es una empresa, la empresa que realmente tiene la concesionaria, no han fluido los recursos, está finalmente en falta la propia empresa y todavía tiene los arrestos... El gobierno federal sí puso y Zapal sí puso, pero la empresa no ha puesto. Y todavía los arrestos para decir, necesito comunicarme directamente con Conagua, descalificando en buena medida a uno de los principales financiadores del proyecto, que es Zapal, que es el sistema de agua potable y alcantarillado. Eso yo creo que... Y es una comunicación interna en la que tuvimos acceso en un momento dado. El director de Zapal fue tratando de justificarle, jugando un poquito con los números, jugando un poco con las fechas, con las cantidades, de justificarle al Consejo de Zapal el por qué no se está avanzando y por qué no se está tomando una decisión concreta. Y finalmente, pues me gustaría retomar un poco de lo que dijo Salomón Avedrop, director de proyectos estratégicos de la Conagua, cuando vino al Centro Fox hace unas tres semanas aproximadamente, en el que mencionaba un poco las justificaciones, creo que también, digo, es una voz calificada, pero creo que lo que mencionaba se vuelve parte del entramado y de las diferentes versiones que hay, no coordinadas entre el gobierno federal, el gobierno local y el gobierno estatal. Mencionando que era más caro retirar la concesión a Bengua por la cantidad de recursos federales que ya se habían invertido, porque eso lo que motivaría es regresar los recursos a la federación y tener que volverlos a licitar, volverlos a gestionar. Prácticamente él hablaba de un retraso todavía más de un año. Vamos, tendríamos que reintegrar el recurso y volverlo a concursar para 2018. Yo creo que es parte de las circunstancias que debieron de haber puesto sobre la mesa, no ahorita. Hace un año. Hace un año, por lo menos. Entonces yo creo que hay una irresponsabilidad en los tres niveles. Y no se valen estos exabruptos públicos, sino presión en las mesas de negociación. Sí, bueno, y además en esa misma declaración, Solomón responsabilizó un poco a Zapal. ¿Por qué? Zapal, ¿qué tiene que ser aquí en el municipio de León? Se ha dado como el compromiso de estar aportando recursos. Que por cierto, el alcalde dijo que lo que se había destinado en este año el presupuesto de Zapal para la construcción del zapotillo no se iba a dar hasta que hubiera la certeza de qué va a pasar y si va a continuar a Bengua. Mira, Miguel Márquez es el responsable político del Estado. Yo no veo al director de Zapal o al presidente del consejo de Zapal, tampoco al alcalde de León, sentándose en una mesa con el gobernador de Jalisco, con el director de la Conagua, sí a Miguel Márquez. Yo creo que es donde se tiene que avanzar. O sea, con Conagua los aspectos técnicos y financieros, con Jalisco aspectos políticos que están volviendo a surgir, que ya estaban negociados, ya estaban acordados y que la tardanza misma es la que les vuelve a dar espacio porque se mueven los activistas, se acercan los camayos electorales. Entonces, no hay actores únicos en el escenario, se incorporan nuevos. Digo, pues muy pronto Enrique Alfaro va a ser un protagonista en estos temas, también en campaña, y el candidato del PRI en Jalisco, el candidato del PRI en Guanajuato, del PAN en Guanajuato, perdón. Entonces, yo creo que esto debe darse la seriedad y celebridad y evitar caer en este juego después de cuatro años de retraso, de culpas, otra vez culpas en los medios, como pasa en el tema de la seguridad, como pasa en otros temas. Bueno, lo dejamos ahí, porque creo que siempre va a tocar el tema de la movilización del domingo en Guanajuato y este otro vinculado. Yo los vincularía del debate que Zona Franca ha propiciado, que creo que muy pocos medios de comunicación nos han hecho eco porque parece que no les encanta mucho la idea, pero algunos compañeros periodistas sí lo consideran así, de que se clarifique el uso de los fondos que se destinan al manejo de publicidad, a la compra de espacios en los medios de comunicación por parte de las entidades públicas, como parte del debate de transparencia que hace falta en este país. No van estrechamente vinculados, pero bueno, creo que podemos abordarlos en este último tramo. Tenemos temas de libertades. Yo creo que la movilización es obligada cuando en Guanajuato comenzamos a tener visos de un recrudecimiento de la violencia en contra de periodistas por su oficio, motivados por su trabajo. Creo que es el momento para sumarnos a este movimiento nacional. No puede ser posible, vaya, vamos, es una seguidilla de agresiones. Primero el caso de la colega periodista de Chihuahua, luego una agresión contra otro colega en Veracruz y aquí en Guanajuato prácticamente también se recrudecen. Es el momento de que los periodistas nos unamos, hagamos un pequeño esfuerzo. Yo creo que es también parte del dinamismo que tenemos y parte de poder hacer que la marcha sea accesible para la mayoría de los periodistas. Muchas veces las dinámicas de trabajo que tiene cada uno y la poca libertad que les dan sus empresas limita muchísimo la participación en este tipo de movilizaciones. Yo creo que el hecho de que sea en domingo, prácticamente en la mañana será la concentración, creo que hay una buena convocatoria. Me hace pensar que el que se haya ensumado más de... Lo decía Raimundo Sandoval en sus redes sociales, lo hacía notar, es importante que en tres días, pues 70 compañeros se hayan sumado aquel pronunciamiento para apoyar a nuestro compañero Gilberto del periódico AM. Creo que hace pensar que esta concentración tendrá mucho más éxito que algunas otras que se dieron en su momento. Yo recuerdo, por ejemplo, la concentración que se hizo en la PGR con el caso de Regina Martínez, ya hace varios años, creo que fue el caso más escandaloso por la hazaña con la que la colega periodista fue asesinada, corresponsal de proceso en Veracruz. Y, vamos, fueron aproximadamente 20 colegas los que se concentraron en aquel entonces. Entonces, vamos, yo creo que son circunstancias. Esto finalmente es coyuntural, pero el que sea coyuntural debe de ser todavía un motivador mayor para que nos unamos. Creo que eso es algo de destacar. Bueno, también, sobre todo considerando que aquí en el estado de Guanajuato, pues por más que se ha intentado, se ha impulsado la ley de protección a periodistas y activistas, pues parece ser que es un tema que no le interesa al Congreso. Siendo que reiteradamente estamos viendo las agresiones, aquí el caso del compañero Gilberto, algunas otras, la que fue muy emblemática, que fue la de Carla Silva, que fue mediática no solamente aquí a nivel local, sino nacional e internacional. Creo que ni siquiera esos factores han influido o han demostrado que sí es necesaria esta ley de protección. Y, pues es importante también sumarnos como compañeros para defender nuestro derecho a la libertad de expresión. Como lo mencionas, en muchos medios a lo mejor no te dan la oportunidad o no te dan como la facilidad de que te salgas del día laboral o de que expreses esta necesidad de libertad. Pero bueno, es importante que nos sumemos todos y que exijamos este respeto a los derechos. Yo creo que los periodistas también tenemos que fortalecer nuestra identidad como gremio. Le damos de pronto voz a muchos gremios y nosotros luego no somos un gremio. Porque sí hay problemáticas comunes que debemos visibilizar. Entonces me parece importante que, a partir, me parece, de lo de Carla Silva, haya habido una comunicación más fluida, haya habido todavía de forma débil estas participaciones en las mesas de debate del Congreso para propiciar esa ley que no sale, que no avanza, que está ahí nada más en el papel en la pasada legislatura y en la actual. Pero creo que se va caminando hacia algo. Ojalá esto se sostenga y, bueno, pues hay que estar ahí presentes. Y también como medios, pues debatir lo que nos ocurre, ¿no? De debatir estos temas que luego son complicados y difíciles, de que no somos, no debemos ser parte de una excepción. Si queremos reglas parejas para todo, también nosotros debemos someternos a reglas. Y esas reglas que nos tiene que poner, pues es el poder político, son los legisladores. Nadie más en el tema del manejo de los recursos. O sea, imagínate que el dinero para los partidos políticos que maneja el INE fuese discrecional, fuese a la capacidad de negociación de cada partido. Yo creo que hace algunos años era así, cuando, antes de las reformas políticas, cuando existían el PPS y el PARM, y digo, muchos años, 50 años o más. No, también la prensa debe transitar ese tipo de cosas. Si queremos ser un país moderno, ¿no? Y creo que debemos estar listos para abordarlos, pagar el precio que haya que pagar, ser más eficientes como empresas en todo caso, ¿no? Pero mientras permanezcan esos espacios de secretismo, de negociación oculta, pues nos convertimos en instrumentos no de un poder democrático, sino de un poder faccioso que va a usar a los medios para conseguir fines y para golpetear a sus adversarios políticos. Y ahí se va prestando esto a una serie de complicidades. Yo creo que es un camino largo, creo que hay que empezar a transitarlo. No me imagino que sea fácil, que sea sencillo, que tomemos usted de acuerdo, pero que cree, no debemos evitar el debate sobre esos temas. No, entonces, yo creo que entender, pues, que como parte de la vida pública, como participantes de la vida pública, pues tenemos que entrarle al tema. O sea, es algo ya inevitable. Es, digamos, parte de un paquete, por un lado, buscar la libertad de los que ejercen el periodismo, pero también de quienes lo patrocinan, de quienes lo pagan, de quienes finalmente aprovechan ese producto periodístico para hacer una empresa con una visibilidad, con una influencia, con un peso específico. Esa empresa debe de entender, vamos, los medios de comunicación deben de entender que el regular esos espacios, eso los hace automáticamente libres. Libres para poder ofrecer lo que tienen que ofrecer, que son audiencias, que son lectores. Entonces, yo creo que esa parte, digo, a lo mejor pedimos mucho, ¿no? En un paquete de medidas, el de tener una ley de protección, y inmediatamente, digo, pues, se pide lo que se tiene que tener. Conociendo ya la realidad política de Guanajuato, quizás es mucho pedir. Pero creo que tenemos que ir avanzando hacia allá, ir colocando el tema sobre la mesa, y creo que es la función que tratamos de... de la función que tenemos que desempeñar o que tratamos de desempeñar entregando este tipo de información. Un poco para los cuestionamientos que nos han hecho al respecto, ¿no? Es un tema que es importante. Yo creo que se camina hacia la vanguardia. Quizás, y de hecho, tenemos que voltear a los ejemplos internacionales. En España, por ejemplo, prácticamente el gobierno no puede entregar publicidad oficial. Vamos, yo creo que no es así esa dinámica, sino más bien a la justificación del gasto del uso del recurso público. Y eso es un asunto que yo creo que es de derecho, vamos. Es finalmente transitar hacia gobiernos, hacia ejercicios de poder mucho más regulados, más transparentes, que no haya esos huecos de poder, esos cotos, que finalmente nunca le han hecho bien y nunca le hicieron bien a este país. Entonces, yo creo que hay que caminar hacia allá. Me llama mucho la atención posturas como la del diputado doctor Jaime Ramírez Barba, alguien que en lo privado también ha cuestionado estos ejercicios de los medios de comunicación. Lo ha hecho varias ocasiones, evidentemente en lo privado, pero yo creo que, y yo le daba la razón, si tienes razón, hay ejercicios ocultos que no deberían de existir. Pues entonces, esta es una de las llaves que podrían eliminar ese tipo de negociaciones. Y ahora menciona que se le hace muy difícil pensar en ello. Bueno, si se le hace difícil pensar en ello, no quiero pensar cuántas veces lo ha ejercido. Hay leyes muy inútiles. O sea, las leyes más inútiles que hay son cuando se pretende regular actividades que no dependen del gobierno y que dependen de otro tipo de dinámicas. O sea, cuando se hace la ley para controlar a las chatarreras y a las casas de empeño, yo quisiera saber cuántas veces se ha aplicado eso. Cuando se hace la ley para la voluntad anticipada, donde los ciudadanos puedan ir y suscribir un documento para evitar el encarnizamiento terapéutico, bueno, pues es muy difícil que una ley obligue a cambiar conductas de ciudadanos. Pero lo que más puede regularse con una ley es el comportamiento del propio gobierno. El gobierno es una institución normada precisamente por la ley. Solo puede lo que la ley le permite. Y cuando el doctor Jaime se refiere a que no le encuentra la cuadratura del círculo, a cómo se podría gastar el dinero público en las compras de publicidad, se me hace una aberración total. Porque si algo puede controlarse es eso, la forma de gastar el dinero público. Será muy difícil hacer una ley que obligue a los medios de comunicación a comportarse éticamente. Pues eso no se puede. Porque la ley no puede obligar a nadie a modificar su conducta, a menos que ponga sanciones de otro tipo, coercitivas. Y ni así no, como se ve en tantas leyes coercitivas que hay y que no impiden que ocurran conductas ilícitas, en el caso del crimen, etc. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un primer tema. No lo hacen porque no quieren definitivamente. En cuanto a la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, yo creo que simplemente lo único que se trata es de conceptualizar los delitos contra el derecho a la libertad de expresión como con una temática especial. O sea, quien llega y golpea a un periodista o comete una agresión más grave que esa porque ese periodista publicó algo, merece que eso se tome en cuenta en el proceso y que no sea una simple agresión, como ocurrió en el tema de la perspectiva de género. No son nada más golpes que tardan 15 días en sanar, se toman ahora en cuenta otras consideraciones para que los delitos reciban una penalización superior, ¿no? Bueno, pues aquí también. O sea, no es... Es lo que se hizo en la reforma federal y para eso se creó una procuraduría para el efecto, que no ha funcionado absolutamente para nada. Tampoco se quiere llegar a ese extremo, ¿no? Pero en el caso de, digamos, de Carla Silva o de Gilberto Navarro, en sus juicios no se va a tomar en cuenta que son periodistas y que están siendo atacados por lo que publicaron. En el caso de Carla Silva es una agresión simple, es como si en la calle alguien le hubiera arrebatado el bolso y pegado, es robo y lesiones simples. Y no fue así. O sea, ella no sufrió una agresión porque estaba en mal lugar, en mal momento. La sufrió porque estaba publicando notas que hacían enojar a un presidente municipal. Gilberto sufre esta agresión porque publicó una nota que molestó a un funcionario público. Entonces, es lo que se quiere que se tome en cuenta. Puede que no sea una ley. Puede que sean simples reformas a delitos que ya existen, ¿no? Pero no vemos la voluntad para entender esto. Entonces, no hay tampoco una voluntad para garantizar que la sociedad tenga unos mejores medios de comunicación que garanticen su derecho a la libertad de expresión y a manifestarse y estar informada. Tanto en el terreno financiero como en el terreno de que los periodistas tengan la garantía para publicar y para investigar. Creo que eso es lo que está en el terreno y en la mesa, ¿no? Así es. Y yo creo que, y reflexionando un poco con las palabras de Héctor Jaime, quizás se refiera a la forma de cómo puedan ejercer, que es parte del término que utilizaron en alguna ocasión, y creo que fue aquí en el Comité de Adquisiciones de León, el de sobre-regular, retardar las compras que son necesarias. Pues yo creo que específicamente, si nos vamos a las coordinaciones de comunicación social, lo único que yo vería es que una regulación del gasto en publicidad les obligaría a ser más eficientes, a programar sus gastos, a entender que hay un proceso o va a haber un paréntesis, no sé de cuántos días, digo que son parte de las revisiones técnicas que se hacen en todos los tipos de compra, para poder realizar una compra pensada, colegiada, justificada, para poder otorgar los contratos, para poder hacer las compras. Yo creo que eso no puede estar peleado con un sistema de gobierno que se aprecia de ser transparente, de ser eficiente. Creo que desgraciadamente, y lo digo por experiencia personal, una de las oficinas más ineficientes que suelen tener los gobiernos son las de comunicación social, son las más desorganizadas, son las que tienen gastos emergentes a cada momento, son las que tienen que, o incluso complacer los caprichos de su jefe directo, que les requiere un evento público en el que se quieren lucir y que tienes que mandar imprimir una lonota de no sé cuántos metros, bueno, tendremos que ser más eficientes, y yo creo que contra eso no se puede pelear. Y también eficiencia para los medios, porque si, por ejemplo, los contratos dependen a lo mejor del alcance que tienes como medio, de la calidad de información, de los lectores, de la gente que te sigue en redes sociales, pues eso te obligaría también a tener mayor contenido, mayor calidad, para que la gente confíe en lo que tú haces en tu trabajo, y entonces se pueda ver que el gasto que recibes de publicidad sea equitativo a lo que haces en tu trabajo, porque veamos en los contratos que se asignan, hay cantidades muy importantes para medios de poco tiraje o de poca circulación, y dices, bueno, ¿cómo comprendes esa situación de dar una cantidad mucho más grande a un periódico que llega a un número muy reducido de personas? En la medida en que no hay regulación, lo que se está comprando no es la audiencia del medio, sino su línea editorial, y eso es un fraude contra los lectores, porque están comprando un medio para ser informados y les están vendiendo propaganda. Bueno, pero esto lo seguiremos platicando. Por lo pronto, nos vemos el domingo en Guanajuato, los que vayan. Excelente. Bueno, y por supuesto, una invitación a que, es una convocatoria abierta, libre, a todos los que quieran participar en ella, no está limitada ni a periodistas, ni a gente que tenga que ver con el tema de la comunicación, es abierta a todos los ciudadanos para acudir a las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Así se decidió. En Guanajuato es algo simbólico, porque esto es a nivel nacional, es una movilización escalonada en todos los estados del país, cuyo primer tema central es manifestar la indignación del cambio periodístico y de los ciudadanos, también, por el asesinato de Miroslava Bridge, la corresponsal de la jornada en Chihuahua y también los atentados que siguieron a este en otras partes del país, también incluirá la agenda del tema guanajuatense, pero centralmente el primer asunto es el tema nacional. Es a las 11 de la mañana en Guanajuato, en las instalaciones que están en la Casa de Moneda a un costado del Teatro Juárez, sobre la calle de Sopeña, en pleno centro de la capital. Bueno, pues muchas gracias, gracias Javier, gracias Carmen. Aquí nos vemos mañana, perdón, el lunes, el lunes próximo, ya estaremos en pleno mes de abril, a punto de las 13 horas, los esperamos. Soy Arnoldo Cuellar y pásenla bien, muy buenas tardes, muy buen fin de semana.